Hola, yo soy Vanessa Restrepo y soy Paloma. Soy Marcos Hornelas y soy el corona también. Vamos a hacer piedra, papel o tijera. Dos de tres. ¿Dos de tres? Sí, dos de tres. Ahora debo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Hacemos una tercera, nada más para ver que va a ser tercero. Piedra, papel o tijera. Un libro. El amor en los tiempos del cólera. Una mujer o hombre. Charlize Theron. Un gesto. Felicidad. Una película. La princesita de Cuarón. Un lugar. París. Una palabra. Libertad. Un dulce. Chocolate. Una comida. Helada de chocolate. Un hobby. Viajar. Una canción. She's to be mine de Sara Barelis. Un reggaetonero. ¡Uh, my little man! Un pecado. La lujuria. Un color. El verde. Una frase. Tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás. ¡Uy, un personaje! ¡Oh, monster! Charlize Theron and Monster. ¡Bravo, bravo! Un libro. Cien años de soledad. Una mujer o hombre. Ariadne Díaz, mi esposa. Un gesto. Una película. El padrino. Un lugar. Ciudad de México. Una palabra. Amor. Un dulce. Chocolate. Una comida. Tacos. Copión. Un hobby. Hacer ejercicio. Una canción. Sympathy for the devil, Rolling Stones. ¡Oh, wow! Un reggaetonero. Sí, Balvin. Un pecado. Este, la gula. ¡Yeah! Un color. Azul. Una frase. Este, yo te amo, mi amor, de una canción. ¡Ah, un personaje! ¡Ah, el corona! ¡El corona! Esto fue nuestro ping pong. El corona. La paloma. No se pierdan. Falsa identidad por Telemundo. De lunes a viernes, 9-8 centro. Porque esto está que arduo. Le dieron una medicina especial, ¿verdad? ¡No, no! Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. ¡No, no! El imbécil de Diego se metió con mi hija.